¡Hola! ¡Muy buenas a todos y a todas, cabecitas y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal de ¡Suscríbete a tu madre! Triple Jue-Puta Gona Rea de Wighter Alejandro de Rancagua Intocable Illuminati Tide World para el mundo Chiric Games Hoy os traigo el vídeo que no falla cada año Cada año lo tenemos aquí, lo mejor conocido como la recitlada Bueno, simplemente recordaros que el 80% de las personas que ven mis vídeos en el canal de Wighter Alejandro No están suscritas Está feo que un canal que sube vídeos cada puto día y que encima trae contenido de calidad Pues hostia, está feo que no os suscribáis Luego no os veáis los vídeos, pero os suscribiros Yo quiero ver a Wighter Alejandro de Rancagua, quiero ver en la poca encima Así que todo el mundo suscrito y vamos a por el vídeo del día de hoy En el día de hoy he pensado que es buena idea que cojamos al peor equipo de FIFA Según la página de Sofifa, que es como una página que tiene todas las estadísticas y todas las movidas del modo manager Y bueno, pues el peor equipo es el UCD de la Premier Division de Irlanda Lo que pasa es que este equipo lo hemos cogido muchísimos años al hacer este vídeo Pero lo que he pensado que podría ser buena idea es coger el siguiente equipo, que sea el peor Que es el Punjab de la Indian Super League Así que vamos a coger este equipo y vamos a intentar hacer un vídeo exótico Listo, para allá que va A ver, nombre indio, me va a poner Aladín Monjil Tía, no, 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 Aladín no, Apu Claro, cabrón, Apu Monjil Nos vamos a la India y aquí está el Punjab Joder, 66.000 personas, una puta polla Se llama Punjab Stadium, eh Punjab Stadium Uff, tiene toque de estadio indio, eh La verdad que sí, eh Y empieza nuestra aventura en el Punjab Stadium con Apu Monjil Y ahí está Monjil Flipas No, 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 carismático de cojones, eh Míralo, eh Míralo con el número uno y sin nombre Es que no tenemos dinero ni para poner el rotulo de nombre Qué vergüenza Empezamos la temporada, vale, 16 de septiembre Vale, cuántos equipos somos Y lo más importante de todo Copa Asiática Continental Vale, podemos jugar en la Copa Asiática Vamos a ver el equipo El equipo tenemos a Maxen Es Esloveno Bueno, no está tan mal la delantera, eh Tienen, no son todos indios, eh No son todos indios Hay un poco de todo Hay dos indios que se llaman Fernández El equipo, la verdad que es muy indio, eh ¡Pandre! ¡Hostia, Jordan! ¡Hostia, Michael Jordan! De Colombia ¡Jodan! Me lo picho Me lo metes ahí por el culo, tú Buscamos en la India Voy a buscar Atacante, portero, jugón, extremo Con técnicas Cualquiera, tío Que me busque en la India lo que caiga de la polla Para pagar 5.000 ¡Loco, eh! No tengo tanta pasta, eh Vale ¡Hostia! ¿Cuánta media tiene? Con que tenga 60 ya es histórico este tío, eh John Mensah ¡Bueno! ¡Joder! Buah, la Generalitat es una mierda ¡Hostia! Pero que me han salido hermanos Como los hermanos de Eric Vale, se nos están yendo todos los jugadores, eh Vamos a ver si podemos hacer historia y fichar a Henry Martin Ahora tenemos bastante más pasta Bastante más dinero ¡Cuidado! Cuidado, eh Goypen la Superliga de India, eh Gastando dinero Henry Martin fichado Fichamos un mexicano Nos lo traemos a la India Bro, es que unos 30 y media, eh No me lo estoy creyendo, tú Pues ha quedado un videazo, eh Pero ¿por qué me han fumado? Si no me ha dado tiempo ni ha jugado un partido, tío Y estaba creando un equipazo Vale A ver, con esto tenemos el equipo cerrado No te lo digo en coña, eh ¿Estaría bien tener un portero bueno? Sí Pero bueno Confío en que nos va a salir Un canterano guapo ¿Y cuántos años tiene? 18 ¿Y esto cuántos años tiene? 23 Confío en la progresión Grande ¿Y Henry dónde está? No me preguntes por Henry, tío No me preguntes por ahí Porque es que si le hace daño Y fichad Hombre, estaba ahí El indie de este me va a traer Los mejores jugadores de la India, tú Vale, copa de invitación Contra los Central Coast Marines Equipo, con todo, eh ¡Oy! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ganando, eh Entre turcos e indios La puedo liar parda, eh ¡La estamos liando parda, eh! ¿Quién es Talay? ¿Quién es Ihan? Pues ya hemos dos historias, ¿eh? ¿Eh? Ya hemos dos historias, tío Vale Y el primer partido es este Lo voy a jugar, eh Quiero jugarlo, tío Contra el goa Y al tomar por culo Voy a jugar con esto, eh Vamos allá, eh Que no tenemos ni equipación ni nada, eh ¡Oy, boah! Hoy empieza todo Primera jornada de Liga Con muchas ganas De que el balón eche a rodar Mira, 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 mira Mira cómo estaba ahí día loca, eh ¿Cómo está la isma? Mira, mira, que es que no tenemos No tenemos nada No tenemos patrocinador No tenemos nada de nada, tío ¡Qué bien, G-Mash! ¡Sí! ¡Sí, está ahí! ¡Sí, está ahí! ¡Oye, bolito! ¡Sí, el trabajo! Historia, eh Ahí está, qué bien G-Mash, eh ¿Cómo recupera el balón G-Mash? Este tío es jugador caro, eh ¡Qué bien! ¡Qué bien equipo! ¡Qué bien equipo, tío! ¡Qué bien equipo, tío! Ah, lo bueno es entre partido y partido Hay siete semanas, eh Bueno, menos ahora Vamos allá, eh Ojo Cuidado, cuidado Cuidado que jugamos fuera de casa Ahí está carajo, muy bien Buena apertura a banda Entra allí más Ojito que de aquí puede salir algo Madre mía que aquí la falla ¡Ahí está! ¡Ha nacido una leyenda en Porhat! ¿Cuál de todos? No lo sé ¡Wow! Y ya se abrió el melón de este hombre Este hombre está desatado ¡Papadopoulos! ¡Papadopoulos! ¡Esto no lo puede fallar! ¡Papadopoulos! ¡Qué bonito lo que acaba de hacer papadopoulos! ¡Qué bonito lo que acaba de hacer papadopoulos! ¡Eso es otro jugón, eh! ¡Papadopoulos! 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 Hemos séptimos, eh Hemos perdido puntos, eh Bueno, la liga está muy igualada De todos modos Así Y volvemos a la senda A la victoria ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Mera y Mensah Están ahí, tío Ya, estamos muy lejos De los puestos, eh Estamos bastante lejos, eh Y ya no quedan partidos Yo creo que Que no nos clasificamos ni de coña Hay que ir al siguiente año No ha sido mal año, eh Primer año Lo acabas en mitad de tabla, ¿no? Lo que puede hacer Buscar salidas A los jugadores Que queremos que se vayan Este Este Vale Hemos vendido a uno de los jugadores Más importantes Que era Juan Mera Hay que renovar el equipo Por completo, tío Que el año que viene Quiero estar en las campiones asiáticas Menú de plantilla ¿Quiénes han sido Los máximos goleadores del equipo? 10 goles Mensah, eh 17 partidos Que corta la liga, eh No hay copa de Y rey indio Ni nada de eso, eh Vale, vale, eh El equipo ya Fíjate Tenemos varios jugadores Con 60 de media, eh Que se habla poco No es que mira El once inicial No está tan mal Vamos a ver Que tenemos por aquí Y que podemos fichar Mira Tenemos un delantero Indio Delantero indio 60 de media 19 años Vamos Primer fichaje, tío Vamos a fichar El portero turco Edwin Kiddikarlan Fichao Y así Cuidado, eh Buen equipito, eh Vale Vamos a ver el equipo Como llega A la copa esta Bueno Mohamed Ben Mohamed Y Mensah Mensah empieza Como acabó Metiendo goles Vale Buah Gol de la Kingsley Gol de Demir Y doblete de Demir Cuidado que Demir Tenemos una estrella, eh Vale Partido contra los que da la Blaster Que son los primeros Buen balón, niño Buen balón Buen balón del delantero, eh Buen balón del delantero, eh Vamos, Kapur Otro gol Vale Victoria, eh Victoria Hola, ahí está Una victoria a los líderes, coño Chavales, esto es una bomba, eh Este es una bomba Vale, un millón Y este es otra, eh Y ese es otra, eh Ay, mi madre Pipi, 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 pipi Uff Tenemos delantero, eh Buen equipito se nos está quedando, señores Hombre, eh Me volaría hacer algún día un reto de llevar a la selección A la peor selección A ganar el Mundial Yo creo que puede estar guapo este reto Vamos Tres victorias seguidas Bien Este, cuidado Portero, hay portero, eh Señores Un Vice City Vamos Y luego hacemos retacciones Uy, estaba ahí Uy Si anda, pero por qué me han metido No lo entiendo Pero por qué me meten Un ocasión de oro Para empatar Desde el punto fácil Vamos Tu papolla Si señor Si señor Ahí está Todo canterano Que cojones Más gordos Tío Oye, oye Que me han querido robar Y me han podido, eh Partidas importantes Que si no El mundo Que pueda acabar Que este partido En la hostia Bien Eh, que jodito Como está el canterano Como está el canterano Tío Joder, tío Si ha sacado solo el juego Tío Bueno El segundo O sea, poco de que acabe La temporada, eh Oficina Calendario Estos son los partidos Que nos quedan, eh Nos quedan más Ah, lo que es Es innegable Es que este dito O sea, me tira aquí No lo entiendo Y estos que van penúltimos Menos mal O sea, es que Que tenga que meter Dos goles Kingsley Vale, vamos Primero Y es el partido final, eh Tercero Buah Tenemos que jugarlo, eh Podemos ganar, eh Voy a meter a este colgado Y a rezar Yo no tenía tiempo Y aún así Ahí está Ahí está Abdulma Alman Como te saco de aquí Y nos ponemos Uno a cero Está con otras Pero no son igual Continúa con el esférico Entre en la zona de ataque No me jodas, tío Ahí tiene el empate Buscan un pase Que les adelante En el marcador Ahí está Vamos Capur, tío Capur el año que viene Es titular, tío Juega todo Pues aquí estamos Curlors A ver ese ataque Madre mía Otro tiro Otro gol Madrecita, tío Voy a entrar Voy a entrar Porque Porque bueno Va a apertura de mierda Pero aguántalo Venga Uh Pero que dices, tío No tardes tanto en pegarme Dimash Este es mi niño Mi niño nos puede dar el título de liga Al partido le quiere un suspiro Últimos 10 minutos Ventaja en la recepción Esta liga es pequeña para ti, tío Arribita ya Mi último ganar a la liga Final del partido Ha ganado el equipo de casa ¿Hemos ganado la liga? ¿Esto qué? No sé qué es, eh Yo creo que se han conformado Con que simplemente Nos hemos metido en Europa, eh Es que no ha jugado El otro equipo Próximo partido El grandioso semifinales Hostia, puta Que son unos play-offs Que no es liga ni polla Es que son unos play-offs Y aquí lo que salga ha salido Capul tiene que jugar ya, eh Capul tiene que ser titular ya Vamos, como siempre La ida se simula Luego la vuelta Que pase lo que Dios quiera Me vacilan, ¿no? Buah, no me jodas, chaval Qué random es este juego, tío Ahora me dices que tengo que meter cuatro goles, tío Hoy se decide quién jugará Puede ser gol ¡Vamos! Qué forma de salir al campo Confirmado que se retira del fútbol Al final de la temporada No, tío, no, tío No, de verdad Qué asco de juego De verdad que le digo Qué asco de juego, tío Cuidado con el balón al hueco Quita Es acojonante, tío Da igual Da igual, tío Es que no quiero, tío No quiero Que pase lo que tenga que pasar Y ya está Nos vamos a ganar ni de coña Qué vergonzoso este juego Os lo digo en serio Es vergonzoso Madre mía, tío No se puede tomar en serio Te cuida hasta la puta temporada Para esto Qué de verdad para esto, tío Pues no sé si nos hemos metido En la... En la... En la campionesta Yo creo que no Pero bueno Habría que buscar otro mediocampista A ver Como tallo el objetivo está cumplido Me voy a dar otro año más Por si acaso Estadística Siete goles mensá Muy flojito, eh Muy flojito mensá este año, eh En 20 partidos 67 de media este Y este 64 A ver Es que vamos Guacapult 60 62 Nos palitaría otro mediocampista Como Gilmás Y tendríamos Un equipo muy curioso, eh Lo que pasa Que es lo de siempre Que pierdes Por lo aleatorio Que es el juego No pierdes por otra cosa Tomás Alarcón Es pistaje muy bueno, eh Me gusta Vale Eh Pistaje de locos, eh Aquí hay dos jugadores Que creo que voy a fichar, eh Al Hashimoto Lo voy a fichar Vale Otro pistaje Esto es bueno, eh Ahora El delantero No cambiaría nada Tenemos Posiblemente Los dos mejores delanteros De la De la liga Tenemos Y el dibujo este Que se está viendo Voy a por el delantero De momento Lo que me flipa Es que La equipación No tiene nada O sea No tiene nada De nada El que se ha clasificado Lo dice Tío Los que da la blaster O sea Creo que son Los Madre mía Pero es que da la blaster No ha hecho ni un punto Bueno Tercer año En el equipo, eh Vale Gestión del equipo Vale No tiene nada De soltura Que bien Hay que empezar A vender cosas O acceder, eh Hay que empezar A poner en marcha La operación salida Vamos a Bueno Vamos a jugar Este primer partido Y Lo que vamos a hacer Es poner Los jugadores Que queremos Que se piden Bueno Dos a uno, eh Muhammad Y más Oye No nos queda mucho Para acabar la liga Creo yo, eh Ah El último partido Ganamos Y como hemos quedado Segundo Vamos a ver Los partidos Tío No los vamos a jugar Pero los vamos a ver Vale Vamos a observar Al equipo Con simular partido Y vamos a rezar Aunque Ah Que no la líen Voy a mirar Vale Vamos rápido Bonito pase al hueco Gol 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 Se vuelcan En ataque Buscando el gol Puede chutar Puede chutar Gol Gol Que bien Vale Doblete de mensaje Efectivamente Llego yo y nos meten Que nos meten Que nos meten Que se llama Cosa Que con es esto Tío Vale 3-2 Tío abro Es 66 Tenemos un equipazo Te lo digo Y simular partido Vamos a ver Luego La final Por así decirlo Es a los partidos Solo esto la 1 Madre mía Tío ¿Quién es Colaco? Vamos Tío Bien Capul ¿Quién puede hacer Colaco? Tío Que termina perdido Y en manos del equipo rival Arma la pierna Es que es que es que es una mierda tío Es una mierda bien gorda Es que es de locos tío Yo no sé qué hacer Qué bien Entra Entra Muhamad eh Muhamad histórico eh Bueno ¿De verdad no sabéis que hace para que yo pierda eh? No me pites ahí tío Este sería un sinvergüenza tío No han servido para Vamos a ver Vamos a ver A la contra Algunas jugadas promete Una oportunidad fantástica Vuelven a la carga Gol, 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 gol. y ahí termina la jugada estamos en la siguiente ronda tío el partido final es final a partido único contra el mumbai city equipo que nos reventó el año pasado yo eisais esto ya puede jugar o no porque si no puede jugar yo lo manda a tomar por culo vamos a darle la final podemos conseguir nuestros títulos y cerrar el ciclo el protagonista este chico vamos a saber cómo habría que no se hubiese adelantado porque está en el mundo de manera de jugar tío yo estaba en un puto pase falla de retrasado el tío a calmar porque éste no yo no puedo no puedo calma calma ya está hay que calmarse hay que calmarse que no pasa nada no es normal no lo veo normal es que no es normal tío no se coge los jugadores no se les marca a nadie primera mitad de la que el equipo visitante se ha visto madrecita tío te mete en el cuerpo y te mandan a júpiter tío cómo está ahí tan tío no puedo de verdad que no es que no puedo tío no puedo no puedo no puedo no puedo me está agobiando muchísimo tío este juego me está agobiando activa en un modo rojo míralo, 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 míralo pero por qué te voy a mirar tío y es que le tengo que dar al botón 20 mil veces para robarla tío no, 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 no otro rebote y no me coge nadie, no me coge nadie tío no me coge nadie tío lo siento tío, no me gusta hacer esto pero es que no puedo hacerlo tío no, no se puede de otra manera tío y lo dejamos a la lectorialidad lo dejamos a Inmunda de un derecho que le quiera pero esto es imposible tío es irrealista brother es irrealista es enfermizo brother es enfermizo que no puedas robar un puto balón tío que tus jugadores no te muevan no te quieren un desmarque tío es que es acojonante con el balón da en el poste pero se ve en la jugada y ahí está el gol Oliver esta película ya la hemos visto se llama empata como puedas me voy a meter aquí tío a él que con suerte no me mete en gol y vemos la victoria hay que centrar ese balón y con el pitido final queda sentenciado el encuentro todo terminó en el estadio también al tercer año se dice realidad campeones de la liga que le den por culo a Mumbai City a la CPU a su puta madre tío este equipo está más chetado tío es asqueroso tío es asqueroso se ha llegado un título y me da rabia la verdad que estoy en un equipazo pero es vergonzoso que tenga que pasar esto para ganar tío mira mira eh ahora cinemáticas como estamos en la calle eh por las calles de de Punjab si claro tú madre mía va a darte razón míralo eh la superliga india nuestra en cosa de de tres años casi todos indios o asiáticos esto es importante eh premio de torneo 900.000 también nos dan ni un millón de pavos eh y yo creo que vamos a pasar el año que viene lo vamos a pasar como muy rápido y a tomar por culo tío simulando todo el calendario vale estadísticas 15 goles mensal eh muy bien mensal tío ay yo la temporada me la voy a fumar de goipe eh también nos lo digo copa élite asiática ah vale coño este soy va a ser el grupo vale pero esto no es la y empate a uno bueno eh contra equipos chinos ya estamos dando la cara tío equipo de nueva zelanda es guay bueno bueno poco a poco ahí vamos tío buen equipo eh joder lo que he montado tío manda cojones eh que tenga que ser un equipo turco digo indio vale hostia ahora se juega la la champion esta asiática putada que hemos perdido a mensal tío hemos perdido a mensal pero tenemos la champion asiática cuidado vale copa asiática me ayuda a la polla y vaya a jugar un momento destacado joder tío se me ha tirado mensal le sirve la pelota en bandeja vale a volar como la meta hola 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 que dice tío que dice si estaba vendido bueno se acabó el partido mamamos bien fuerte en la champions asiática 1-4 nos meten los chinos tremendo ese pase al hueco como no va a llegar la pelota bueno buen balón claro que sí y se acabó y se acabó la india manda la india está en la casa vale el almacén en el campo de la inmensa la policía de chaval el sitio todo claro que sí sigue el ataque puede la que es que esto está preparado para quedarme contra la cárcel centro directo de la final del partido bueno por victoria para la el nacer estamos fuera estamos fuera aún así creo que hemos montado muy buen equipo para ver para tener lo que teníamos que era el peor equipo del juego creo que ha estado bastante bien creo que hemos hecho un reto bastante interesante bastante inteligente lo hemos hecho y estoy muy orgulloso así que si queréis que haga más retos en un solo vídeo de modo manager ponedme en los comentarios cuál os gustaría ver o cuál creéis que puede ser interesante para hacer así que nada gracias por estar aquí acompañándome y nos vemos en el próximo vídeo de la gen 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 chau 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 Gracias.